Hola a todos y bienvenidos al resumen del tercer monumento del año, bienvenidos a la Paris-Roubaix, la carrera para mi favorita sin lugar a dudas de todo el calendario ciclista Este es un nuevo canal que me ha abierto el anterior, me lo van a borrar de Diego Vos, así que os animo a que le deis al botón de suscribirse Hoy teníamos un versus, un vacío Vanderpool versus Boat Van Air, sin lugar a dudas los dos grandes favoritos a ganar en el día de hoy Una carrera larga, una carrera que se identifica por los tramos de pavé, porque como veis en este perfil es prácticamente llana 258 kilómetros, eso sí, muchísimos tramos, dado quiénes que es lo que hacen realmente dura y especial esta carrera Una carrera realmente difícil que ahora os iré contando, pero favoritos, Matthew Vanderpool, Boat Van Air, Matt Pedersen y también Filippo Vana y Stefan Kuni Y antes de adentrarnos con el resumen te recomiendo que si buscas ropa de deporte a buen precio y de buena calidad, Siroco es tu opción Además están en descuento y si entras con el link que tienes en la descripción tienes un 10% de descuento también De esta manera arrancamos con el resumen, cuando faltaban 103 kilómetros a meta empezaba a emerger una tensión espectacular Mientras que en la fuga marchaban 4 hombres, un UAE, un Bora Hasgrey y también un Movistar Team Pero a falta de 102 kilómetros para la línea de meta se iba a encender la mecha El Jumbo Visma estaba poniendo toda la carne en el asador y estaba poniendo un ritmo muy duro Porque en este tramo en el Out de France, un tramo de 2,5 kilómetros de 4 estrellas Iban a empezar a atacar, atacaría a Christopher Laporte acompañado de Boat Van Air Y rápidamente se soldaban a su rueda, tanto Stefan Kun como también John Degen Con los únicos habilidosos y sobre todo atentos Porque a falta de 100 kilómetros poca gente se espera que haya un ataque Y como digo, los únicos atentos y habilidosos en seguir este ataque que acompañaba a Boat Van Air El señor Christopher Laporte se empezaban a ir, bueno como veis aquí Matt Pedersen o Christoph se quedaban sorprendidos ante este ataque Como digo, se quedaban en cabeza de carrera esos hombres, bueno persiguiendo la cabeza de carrera Y por detrás el Ineos Guenades con Filippo Gana sorprendido intentando salvar los muebles Entonces esta era la cabeza de carrera y por detrás persiguiendo Boat Van Air, Laporte, Stefan Kun, Matthew Van Der Poel y John Degenkopf También veíamos a Milkels del Wantiguber Mientras tanto entrábamos ya al bosque de Aremberg Normalmente es aquí cuando empiezan los primeros movimientos, los primeros ataques Pero el Jumbo Visma había encendido la mecha minutos o kilómetros antes Ahí veíamos como el grupo de Christopher Laporte sufría una baja Y era el propio ciclista francés el que sufrió un pinchazo Y quedaba eliminado ese grupo perseguidor Por una baja muy importante para Boat Van Air y el devenir de la carrera Ahora os vais a ir dando cuenta poco a poco Pero en ese momento Christopher Laporte como digo eliminado por detrás Empezamos a ver como Filippo Gana o también Jasper Philipsen Empezaban a acercarse a estos hombres que ya habían contactado con la cabeza de carrera Mientras tanto Christopher Laporte ya eliminado totalmente Se iba a producir una, bueno pues, una unión entre estos hombres Y veríamos como Jasper Philipsen volvería o sería ahora cabeza de carrera También Filippo Gana por ejemplo o Max Welscheid que le veis ahí del Coffee Dis Así que Matthew Van Der Poel tenía de compañero a Jasper Philipsen Y por otro lado a Boat Van Air no le quedaban hombres Así que sin lugar a dudas el Alpecin de Koenig había conseguido aislar a Boat Van Air Por mala suerte pero al final al aislar a Boat Van Air Y Matthew Van Der Poel tenía a un gregario de lujo Sobre todo Jasper Philipsen que además es un sprinter perfecto Así que se podrían jugar dos estrategias por parte del Alpecin Fenix Seguían transcurriendo los kilómetros, veíamos como por detrás Christopher Laporte Junto a Van Hoekon, aquí lo estáis viendo Intentarían coger a estos hombres donde estaban Boat Van Air, Stefan Kuhn, Matt Pedersen, Bucks Walscheid, también John Degenkolff Y veíamos aquí como Nathan Van Hoekon, Janie Vermeer Y Laporte intentaban ir poco a poco a acercarse a esos hombres que eran cabeza de carrera Pero la verdad que había un entendimiento bastante bueno y sobre todo el Alpecin de Koenig Tanto Matthew Van Der Poel como Jasper Philipsen tomaban casi todas las riendas de ese grupo Para evitar que el Jumbo Wisma consigiese meter a esos dos hombres Que hubiese sido muy perjudicial para el devenir de la carrera del Alpecin Fenix Ya transcurridos los 36 kilómetros de los 54 que tenían que recorrer Sobreado quienes los ciclistas seguíamos viendo como empezábamos a ver ataques en el grupo perseguidor Y sobre todo Matthew Van Der Poel súper activo en ese grupo Empezaba a lanzar ataques, intentaba sobre todo alejarse o dejar otra vez en la estacada a Boat Van Air Porque sin lugar a dudas era su gran rival Pero Boat Van Air muy atento, Boat Van Air a verlas venir Boat Van Air a rueda de Matthew Van Der Poel cerraba esos huecos Pero veíamos como también el resto cerraba esos huecos Así que eran 7 los hombres que formaban ahora la cabeza de carrera Ahí lo estáis viendo Van Air, Stefan Kuhn, Matthew Van Der Poel, Philipsen, Degenkolf, Matt Pedersen, Ghana, Walshade y Rex Y veíamos como a 47 kilómetros de meta otra vez en otro sector de adoquines Matthew Van Der Poel volvía a ponerla directa, volvía a atacar Aprovechando todas las curvas, aprovechando toda la carretera Intentaba poner en apuras a todos Y veíamos a Jasper Philipsen muy bien colocado a rueda de Boat Van Air Y sin lugar a dudas el ciclista belga jugaba un gran papel fuera de ese terreno A 45 kilómetros de meta Otro ataque de Matthew Van Der Poel que no conseguía llegar a buen puerto Sí, abrir un pequeño hueco Se iban los dos ciclistas, los dos grandes en solitario Pero veíamos otra vez como Boat Van Air tenía esas dudas No se encontraba quizás del todo bien Y por lo tanto volvían a, bueno, pues esos 7 ciclistas A juntarse 37 kilómetros a meta Iban transcurriendo los kilómetros Ya el Jumbo Visma, el dueto Jumbo Visma, pues estaba a 1 minuto 37 Y veíamos como, repito, que iban transcurriéndose los kilómetros, los sectores Y todos ahí más o menos iban pasando Pero veíamos como iban guardando Porque se acercaba el sector más importante Que era el Carrefour de Alar Ahora vamos viendo Pero 47 kilómetros de media de velocidad Es espectacular de estos ciclistas 28 kilómetros a meta Pinchado de Jasper Philipsen Ha podido ser un detonante para que alguien atacase Pero no ha sido así Cambiado de rueda rápidamente, eso sí Y rápidamente también volvía a la cabeza de carrera Por lo tanto, ha sido una anécdota Pero aquí hay que recalcarla En este resumen 45,8 kilómetros de los 54 Quedaban pocos Y en cabeza de carrera Seguían estos hombres que estáis viendo aquí Estaba muy justa la carrera Pero quedaba todavía el sector más dudo El sector del Carrefour de Alar Ahí nos vamos a centrar en este resumen Ahí es donde ha sido todo Bueno, protagonista Y ahí ha explotado ese grupo por todos los aires Entraba comandando ese sector El señor Jasper Philipsen Y a su rueda John Dengencol Y muy detrás Matthew Van der Poel Y a rueda de Van der Poel Como en toda la carrera Boat Van Aert Ahí hemos visto Como ha habido una pequeña caída O una gran caída De John Dengencol Cuando estaba intentando recuperar posiciones Matthew Van der Poel John Dengencol Se iba como al sendero Donde no haya doquines Y ha habido ahí un Bueno, pues no sé muy bien qué ha pasado ahí Pero como veis Intentaba pasar Matthew Van der Poel Tiraba a John Dengencol Sin querer, obviamente Y en ese momento dado Pues Matthew Van der Poel Lanzaba un ataque Reaccionaba por detrás un poco tarde Ya también pensando en el desconcentrado Un poquito, ¿no? Pensando en lo que había pasado Matthew Van der Poel Pero se soldaba su rueda Quedaban todavía 800 metros De ese tramo dado Quien es Y Matthew Van der Poel Decía Sí, tú has atacado Pues espérame Espera que ahora ataco yo Y Matthew Van der Poel Ponía de la directa Sin mirar para atrás Pisotazos Como sólo él sabe hacer Y veíamos como poco a poco Iba perdiendo metros Iba perdiendo esos segundos Milísimas de segundos Boat Van Aert Porque parecía que no podía Con el ritmo de Boat Van Aert Y como digo Sólo parecía Porque al terminar ese sector Boat Van Aert Tenía que pararse Porque había sufrido Un pinchazo Un pinchazo En el peor momento De toda la carrera Y mala suerte La que ha tenido Boat Van Aert Pero Matthew Van der Poel Hoy tenía unas piernas espectaculares Le ha ayudado La buena suerte Y bueno Pues en ese momento Ya ha abierto Una brecha insalvable Por parte de Boat Van Aert Y compañía Y poco a poco Iba encaminándose A el velódromo de París Entre estos hombres Entre estos cinco Ghana Philippsen Kung Boat Van Aert Y Matt Pedersen Se iban a jugar El segundo y tercer puesto Porque ya Entrábamos en el velódromo de París Y ahí Se ha dado un baño de masas Matthew Van der Poel Que como ha dicho En línea de meta Ha tenido buenas piernas Y le ha acompañado La buena suerte Victoria Para Matthew Van der Poel Que consigue su segundo monumento Esta temporada Espectacular Lo de este ciclista Y al sprint Ha ganado Jasper Philippsen Para conseguir un dueto O un doblete histórico Para el Alpecin De Koenig Impresionante Mirar como Se daban ese abrace Y rápidamente También iban a pedirle perdón A John Dengenkov Que ha entrado en meta Llorando Vaya mano a mano Entre estos dos hombres Están haciendo historias Sin lugar a dudas Y aquí Tenéis el top ten Recordaros Que si buscáis ropa De buena calidad A buen precio Aprovechar con Siroco Tenéis el link En la descripción Pasaros un momentito Y hay envíos Tanto a Latam Latinoamérica Colombia Ecuador me refiero O España Así que aquí tenéis el top ten Nos vemos En el siguiente resumen Y recordad Suscribiros a este nuevo canal Chao chao Y recordad Y recordad